La nueva jefa de la patria fronteriza está respondiendo que ha habido varios operativos binacionales. ¿Cuántos le han tocado? Te puedo decir que son... todas las semanas hemos estado llevando a cabo. La verdad, yo estoy muy contento porque el antecedente que yo ya traía de cooperación binacional o transfronteriza con gobierno del Estado, lo estamos replicando el modelo ahora con el Instituto Nacional de Migración. Nosotros los denominamos operativos espejo, en el cual de manera coordinada los hemos venido realizando desde el sector Yuma, en la zona de Algodones, en la parte norte del Valle de Mexicali, por otro lado cerca del Ejido Mérida, por otro lado en la parte de Mexicali, por donde está un centro comercial de helado americano en Caléxico, esa zona también hemos hecho operativos, en la zona de unos arroyos por la Salada, también se han llevado a cabo otros, en el Ejido Jacumé llevamos a cabo uno, también por la zona de Rancho San Pablo y esa parte ha habido, y aquí en la zona de Tijuana, entonces Tijuana-San Diego. Entonces, los operativos son constantes, son semana tras semana, ¿cuántos te puedo decir? Pues si llevo yo los tres meses pasaditos en el puesto y son en promedio cuatro semanas, te puedo decir que han sido más de 20, más de 20. ¿Cuándo encontraron la patrulla? Lo de la unidad clonada fue a partir de una notificación en labores de patrullaje y vigilancia de la Policía Municipal de Mexicali, es correcto, pero sí hemos tenido muchos rescates de migrantes y aunado a los operativos espejo, te puedo decir que hemos rescatado mucha gente de hoteles y moteles, tanto de Mexicali como de Tijuana, a partir de esta buena coordinación que hay con Border Patrol, hemos acudido a llamados de emergencia de hoteles o moteles donde los tienen hospedados para el cruce ilegal. Una de las fotos que proporciona la patrulla fronteriza es esta de un taxi, en el que estaban moviendo a los diferentes sitios, ese es aquí de Tijuana, a los migrantes, también en eso ustedes participaron. Nos ha apoyado mucho la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, sobre todo en los operativos que hacemos de deportación de extranjeros y traslado desde otros municipios donde hemos deportado gente desde Estados Unidos con antecedentes criminales y por otro lado Guardia Nacional y el Ejército Mexicano y la Policía Municipal, es que han sido todos, en realidad todos han participado, tanto en Tecate, Mexicali como Tijuana, que son los tres municipios que colindan con la frontera con Estados Unidos. Entonces, ahora sí que de los tres órdenes de gobierno de las fuerzas de seguridad pública y policíacas, se han sumado y por eso yo aproveché desde el sábado y hoy vuelvo a darlo a conocer lo alarmante que se está tornando la parte de zona norte. Sí es preocupante y yo ahora que me lo he externado al final, pues también me preocupo por ustedes medios de comunicación que al querer cubrir la nota también estén en riesgo. Entonces, sí acudan a la autoridad presente para que los salvaguarde los minutos que vayan a estar presentes con la nota.